Y hola chicos y chicas, estamos todavía en directo, ahora vamos a estar reaccionando a Julio Enciso de LFGLC Shot B Romeo Sánchez, oh ya loco, me parece una muy buena creatividad Tampoco voy a decir muy original porque hay muchos, como no piste a Messi Bueno ya, muchísimo loco, Cristiano Ronaldo hace poco de, o bueno CR7, John C también Y nada, el John C del C90, el John C de Vista Rap Session, ya entienden verdad Y bueno, también sacó un tema que se llama CR7, es God, ahora Julio Enciso Loco, vamos a escuchar a Julio Enciso, bueno a Elias GLC, yo le digo Man, un saludo para YouTube, viene ahí IceMart, loco, viene ahí IceMart Que bueno, cuando edite el video va a aparecer acá, esta hueá que está acá va a aparecer Pixel, loco, pobre bolondra Pero bueno, se empieza a poco man, así que nada, vamos a escuchar loco Bueno, IceMart loco, mandando un saludo, aguante IceMart, es el IceMart God Tengo una baby a low kitty, para ojo adicta a mi trap, con Lilo somos ya viñesta, driblando al real Juhuuu, WTF Noooo, ey, Elias tiene un flow, loco, parece de PR, loco, como veis, o sea, respect loco Tengo una baby a low kitty, para ojo adicta a mi trap, con Lilo somos ya viñesta, driblando al real Le empegrega el más cabrón, surfando en una instrumental Al que habla mucho en la cara, le ponemos el metal Soy la joya Julián Ciso, no más hacen falta los grills Soy el favorito de tu artista por mi skill WTF Soy el favorito de tu artista por mi skill Soy la joya Julián Ciso, no más hacen falta los grills Soy el favorito de tu artista por mi skill Son cuatro tarados roncando en base de drill Tengo gente más armada que los mimos Navi Seals Niggas from the bar, a me todos son o no el Luki Mi baby es más furiosa y más rápida que Suki Man, qué onda, le parece a John Chimio, hermano Venimos por mi hija, nos llevamos el cookie A centrar por el sonido, copiando a Duki Bueno, eh, es cierto, algunos que, algunos cuantos, creo yo Ninguno en la escena, pero muchos Lo dijo Sarah Mike también, lo pongo en su visa rap session Yo no tuve que comprar, bueno, yo no tuve que Algo así, dijo, ¿cómo era? Yo no tuve que vivir la escuela de Estados Unidos Algo así, loco, dijo que muchos se metieron en el trap por... Por... porque estaba en el mainstream, loco Cuando querían hacer reggaeton, loco ¿Me entienden? Pero es God, loco El que quiera me dice que me tire, vamos a hacerlo Si quieren desconocerse, pues vamos a desconocernos Tengo un pacto con el cielo, pero te mando al infierno Cuando tiro, prendo un fuego, lo que viene construyendo Manigas son de black, pero vamos pa' tu city Unas bajo la manga, a mí me conocen por triki Ustedes son duros, y no por la music Yo no soy junkie, cabrón, pero tú sí Dejen de mentirse, ya bájale a esa película Baje con tres carros, ninguno tiene matricula No dejamos rastro, a mí nunca me van a vincular Tu baby me tira todo el día de una forma ridícula Tengo una vez, vija, low kitty, pero vas adicta a mi trap Con Lilo somos ya, viñeta, driblando al real Le empegreé al más cabrón, surfando en una instrumental Al que hablan mucho en la cara, le ponemos el metal Soy la joya, Julio Siso, no más hacen falta los grills Soy el favorito de tu artista por mi skill Son cuatro tarados, roncando en base de drill Tengo gente más armada que los mimos na' visión Con permiso al chantador que les causa demencia ¿Qué? No, no, no Nunca les llegó su tiempo, están en decadencia Nadando en la pi... Nunca les llegó su tiempo, están en decadencia Que triste realidad, loco, mi... Después leo mi vida de youtuber, loco ¿Vean? En Venecia Y cuando rapeo, ustedes suenan con latencia Tengo gente que me apuesta como Faro Al Maidi Con mis barras haciendo plata Ustedes suenan con latencia Tengo gente que me apuesta como Faro Al Maidi ¿Vean? Referencia Con mis barras haciendo plata Bitch, I'm money making Están obsesionados conmigo Mi nombre en su daire Dicen por ahí que el nene trabajó con Tiny Bitch, I'm money making Vendo su daire ¿Dicen que ahí el nene trabajó con Tiny? Dicen por ahí que el nene trabajó con Tiny Bitch ¿Qué? Bitch, I'm money making Vendo mi música a los drogas como Breaking Bad, ustedes están tirando heidin Como dice el ser del infierno Pues los matamos a los... Muy buena No se lo tome en persona No va en plural chicos Vamos a hacerlo tranquilo Cabral Cada uno por su lado Cada uno tiene lo suyo Ahora quien va a ser el que saque un trap o un drill Del mirón, loco Pero saben quién es su papá Yo, 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 yo Fuuu, Julienciso, loco Me parece una muy buena estrategia No puedo decirlo Pero sí una buena iniciativa, loco Ahora sí Todos los cantantes que están viendo esto Estaría God que tomen esta idea Y adan de Miguel del Mirón O un Julienciso Remix, loco Un Julienciso Remix estaría God, eh Sinceramente Con D.A. Milo también Torre de Pisa, temazo El Icemar también Toco Eh, loco Tenemos mucha artista ahí, loco Sinceramente Y si van a hacer algo de Segovia, loco Ahí está Lira el Toto también, loco Capur Records Hace algo de Matías Segovia Ahora que está en el Botafogo Y se van a virar otra vez, loco Sinceramente Así que nada Me gustó mucho, loco Y no Yo le pregunté a Elías Cuando salió este tema de mi hijo El sábado Y yo me quedé Pendejo, loco Así que nada Esta reacción Van a ver mañana el lunes Hoy estamos a domingo 17 Así que si no muero Hoy en la madrugada Luego progresidad De la cruz Bueno Lo van a ver mañana en YouTube No sé qué les pareció Dejenme acá en los comentarios Si vienen de parte de Elías Suscríbanse a YouTube Tal cual lo está haciendo Todo el mundo Actualmente En la zona para web De loco De a poquito Así que nada Me gustó muchísimo Julio Ciso Y Elías loco La rompí Que luego Ah, yo también Romero Sánchez Alto laburo Quiero ver quién hizo El beat, loco Si es que ponen acá Eh, vamos a ver Bueno, pro, v, li, lo, mister, li, lo Bueno, li, lo, li, lo, di Con razón Dices Como con li, lo somos Como ya viniste Ajá, vale Ya entiendo A lo que te refieres Que alto tema Realmente me gustó mucho